¡Oye! 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 Me encuentro en la calle San Daniel con Patricio Eduard En Pudahuel He visto hartos hoyos en mi vida Peludos, grandes, medio plomitos Chicos, pelados, colorados Pero este hoyo que está acá Se pasó Y me encuentro nada más y nada menos con la persona que hizo la denuncia Martina, ¿y desde cuándo tiene el hoyo usted así en ese estado? Hace mucho tiempo que está el hoyo abierto ahí pues ¿Peligroso? Un peligro público porque los chicos del colegio de acá de la vuelta pasan Y los vehículos se me aloblen, ya ve cómo está deteriorado Y me gustaría que usted me tapare el hoyo Pero por supuesto señora, para eso estamos No es que me haya encontrado una cebra Ella es Cindy Muñoz Nos describió, se contactó con nosotros para que le viniera a mover el hoyo Los problemas con la locomoción, los neumáticos de los autos, la vibración adentro en las casas Pasan los buses Hasta se mueve la cámara así ¿Estás segura que se le mueve por eso y no se le mueve por otra cosa señora? ¡Viene el amor, hay que venir! Mire aquí va pasando justamente Uno de los tremendos buses Miren lo peligroso que es Cuidado no se va a caer el hoyo ¿No te lo creamos de chiquitito? ¿Qué significa para ustedes el que tenga que pasar por este pavimento? Va a sentir a las máquinas Va a sentir a las máquinas Además peligroso, ¿no? Peligroso, sobre todo con lluvia fue peligroso Esto lleva más de ocho años, sí, yo creo ¿Más de ocho años? Sí, yo creo que tengo su razón Más de ocho años Hay que cuidar este hoyito para que crezca ¿Sí? Hay que cuidarnos ¿A usted le gustan los hoyos grandes? Claro Me pasaron el dato, sigo aquí en Pudahuel En la calle Carmen ¿Ya? Hay otro hoyo Vamos a ver si cabe lo que voy a meter o no ¿Qué significa? ¿Desde cuándo está este hoyo ahí sin nada? ¿Cuáles tiempo ya? ¿Han venido a repararlo? ¿Han venido? Para nada, ¿cómo? Vamos a ir a ver el hoyo Me voy a poner el traje de baño Para tirarme el hoyo ahí Porque es la única forma No, realmente se pasaron, mire Realmente Es uno No pasa la prueba de la blancura Chiquillos, les voy a contar un chiste Pero esta cuestión que no salga De aquí De Pudahuel, ¿ya? ¿En qué se parecen? Los guardaespaldas y los testículos ¿En qué? En que los dos van a los mejores lugares Pero siempre quedan afuera ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y usted quién le pide al alcalde? Que por favor se haga presente en arreglar el hoyo Ya que todos los aquí votan por él Lo siguen eligiendo y reeligiendo Y él no hace nada por el hoyo Yo voy a ir con usted Personalmente Pero ahora siempre le hemos dado el voto ¿Sí? ¿Usted que le ha dado el voto? Siempre le hemos dado el voto Ya, así que vamos a ir con don Johnny Para que él venga en persona ¿Le gustaría que él en persona que te parezca hoy? ¡Ah! Los dos pues Bueno, si usted tiene un hoyo donde sea Escríbanlo Aquí está saliendo Aquí Aquí donde dice hoyo Está saliendo donde tiene que escribirnos Nosotros vamos a llegar El hoyo siempre atrae Siempre llegamos Ya está todo listo Me dijo que el hoyo va a ser tapado Y los hoyos van a ser tapados Así que esperemos cuando Johnny Please Ey ¿Cómo se dice pelado en inglés? Calvation ¿Cuándo? Bueno, vamos a tener que volver de nuevo Porque no me dijo cuándo Error mío, pero no importa Usted pone el hoyo y yo se lo tapo Como sea